Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta fresca tarde de miércoles, ya 12 de agosto. No hablemos más del clima, no intentemos comprender a nuestro clima, sabemos cómo es de bipolar y cambiante, simplemente sintamos y adaptémonos a estos cambios climáticos diarios, ya prácticamente que se están dando aquí en territorio nacional. Como ustedes ya saben, estos espacios compartimos con los principales referentes, protagonistas de aquellos ámbitos, sectores que hacen hoy, digamos, protagonistas, como ya lo decía recién, de estos cambios que se vienen en los meses venideros. Vamos a hablar de una empresa muy importante que está realizando estudios bastante relevantes, como siempre nosotros buscamos los termómetros, buscamos esa radiografía que pueda un poco graficar cómo ahí se siente la gente, cómo los sectores están atravesando esta pandemia. Bueno, un poco de todo esto ya lo vamos a tener en instantes, nada más. Pero antes saludo a mi compañera y colega Nadia Servía. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, David. Súper bien ya en esta tarde. Bueno, le hace amiguita lo que es la estación del año en la que estamos, porque como vos estabas mencionando ya, tratar de comprender a lo que es nuestro clima es bastante complicado, así que ya aceptamos lo que viene nomás y cómo viene en ese sentido. Súper bien ya arrancando esta nueva edición de Foro Empresario, muchas sorpresas, así que invitamos a todas las personas que se queden con nosotros, porque como siempre tenemos información muy relevante para poder compartir a estas horas de la tarde. Totalmente, y vamos a pasar ya con nuestra primera entrevistada, nuestra primera invitada, ya la tenemos con nosotros, a la directora, a la presidenta de Multitarget S, a esta consultora comunicacional tan importante ya presente en el mercado, y con ella vamos a conversar un poco en cuanto a los estudios que ha realizado la consultora y por supuesto a nivel interno también la empresa, cómo ha atravesado estos meses. Ya está con nosotros Erika Imbrogliano, a quien desde ella le agradecemos este valioso tiempo que nos brinda. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, buenas tardes, Nadia, muchísimas gracias por este espacio. ¿El apellido está bien, Erika Imbrogliano? Sí, está bien, está bien. Mejor aclarar eso antes de toda la tarde pasarnos pronunciando mal. Queremos ir ya a la primera consulta, comentarnos cómo atravesó la empresa en estos meses de pandemia, cómo se fueron adaptando. Bueno, te cuento. Multitarget es una empresa que hace, como vos bien dijiste, estudios de opinión pública, estudios de mercado y también comunicación. Y como todos, ¿no? Cuando inició este periodo de pandemia nos paralizó, ¿no? Teníamos proyectos de investigación que ya estábamos llevando al campo de determinados clientes, ya una segunda etapa de investigación, face to face, donde hacíamos las encuestas a las personas cara a cara y de repente pasó todo esto y bueno, se tuvo que paralizar. Se paralizó el trabajo en ese momento y Multitarget forma parte de una red mundial de investigadores de opinión pública que se llama Walport y desde Walport nos dijeron sigan investigando, sigan viendo, a ver cómo las personas están tomando todo lo que está aconteciendo, ¿no? En un primer momento hicimos una investigación en el mes de marzo, abril, para tratar de identificar cómo la gente estaba viendo lo que el gobierno estaba haciendo, ¿no? Y este mismo trabajo no solamente se hizo acá en Paraguay, sino que también se hizo en 60 otros países que forman parte de la red. En ese primer momento la investigación era, bueno, era básica, ¿no? De cómo valoraba lo que el gobierno estaba haciendo en determinadas áreas, ¿no? Después también era identificar cuál era el nivel de conocimiento del tema del COVID, el nivel de temor que la gente tenía ante el COVID. Después también indagamos a ver qué es lo que iba a hacer la gente en caso de que tenga COVID, ¿no? Si se iba a quedar en su casa encerrado o iba a llamar ese número que el gobierno estaba diciendo que existía, ¿no? Fue un primer estudio que fue un estudio exploratorio. Después, en el mes de junio, hicimos una segunda investigación, pero ya no solamente abarcamos esa primera etapa, sino que abarcamos un poquito más, ¿no? Porque había que continuar la investigación. Entonces, ahí empezamos a ver, esta investigación tomó también aspectos de la cuestión educativa, de la cuestión económica, de los hábitos de consumo que estaba teniendo la gente. De qué aspectos tenían en cuenta la gente a la hora de comprar un producto, y así un montón de otras, de aspectos, ¿no? Para hacer cada vez más completa la investigación. Hasta también avanzamos un poco más en esos supuestos escándalos que estaba habiendo, ¿no? En el gobierno, a ver qué tan informada estaba la gente sobre eso que estaba aconteciendo. Y qué opinaba al respecto. Y así vamos. O sea, que próximamente haremos una tercera etapa, ¿no? A ver cómo sigue opinando la gente, pensando, cómo sigue cambiando la gente, ¿no? Y cuál es también, en el estudio anterior, también lo que indagamos era cómo se sentía la gente ante todo esto. Bueno, y básicamente es importante todo lo que nos está comentando. En ese sentido, queremos hablar un poquitito acerca de este estudio, ya que estuvo realizando en el mes de junio. Queremos conocer un poquitito de ese barómetro del COVID-19. Si por ahí puede compartir en algunos porcentajes cómo está la gente a nivel de ansiedad, cómo están las personas con respecto ya al pensamiento del cumplimiento financiero que están teniendo. Y así de repente es como que la gente también se va enterando de lo que actualmente estamos viviendo aquí en nuestro país. Sí. Comenzamos esta parte de la parte económica. Empezamos preguntándole cómo valoraba la actuación que había tenido el ministro de Hacienda hasta este momento, ¿no? Entonces, en esa pregunta la gente que nos decía que valoraba solamente un 15% nos dijo que valoraba como buena la actuación que estaba teniendo el ministro de Hacienda. Un 46% nos dijo que la valoraba de manera regular y un 28% nos dijo que la valoraba de manera negativa. Hubo un 10% de personas que no nos preguntaron, no nos respondieron la pregunta. Después nuestra siguiente pregunta fue, bueno, ¿cómo fueron los ingresos en el hogar? ¿Qué tanto tuvieron ingresos o no tuvieron ingresos durante esta crisis sanitaria? El 26% nos dijo que directamente no tuvieron ingresos durante toda esta crisis. El 48,2% nos dijo que bajaron sus ingresos. El 24% nos dijo que se mantuvieron igual. Y solamente un 9% nos dijo que sus ingresos aumentaron. Después avanzamos un poco más en las preguntas y le preguntamos qué tan preocupados iban a estar o están sobre las consecuencias de esta crisis sanitaria en la vida familiar y personal. Solamente el 5,8% nos dijo que tenían una preocupación baja. O sea que hubo un 94% que nos dijo que estaba preocupado por las consecuencias en su vida familiar y personal. Lo que ahí tenemos dos tipos de respondientes. Las personas que nos dijeron que estaban muy preocupadas y otras que decían estamos preocupados pero no tanto. Y ahí más o menos es parecido el 49,1, 44, otro. O sea, es parecido ahí el tipo de preocupación. Después les preguntamos también sobre el nivel de temor que podían tener ante esta posibilidad de no poder abastecer de alimentos al hogar a consecuencia de la crisis. Solamente el 27% nos dijo que no tenían preocupación. El resto nos manifestó que sí que estaban preocupados. O sea que casi 7 de cada 10 estaban preocupados. Después les preguntamos si ante esta posibilidad de no poder pagar sus cuentas y puedan ser incluidos en el Exim4Com. O sea, si eso les daba miedo, si les daba algún tipo de temor. Y solamente no tienen ningún tipo de preocupación, nos dijo el 16%. El resto, sí, están preocupados. Después otra de las cuestiones que también indagamos es cuál era el temor ante la posibilidad de perder el empleo a consecuencia de la crisis sanitaria. Solamente el 24% nos dijo que no tenía temor. El restante, el 33% nos dijo que tenía mucho temor. Perdón, poco temor. Y el 42% nos dijo que tenía mucho temor. Y otra de las cuestiones es qué tanto temor podían tener si el negocio o la empresa donde ellos estuvieran trabajando podría quebrar, ¿no? A consecuencia de la crisis. Solamente el 7,1% nos dijo que tenía muy poco temor. El 43% nos dijo que tenía mucho temor. Y el 49% nos dijo que no tenía temor. Después indagamos, quisimos saber en qué estaba afectando esta crisis sanitaria a las personas. El 55% nos dijo que estaba afectando su economía personal. Su economía personal. Esta era una pregunta de respuesta múltiple. O sea, porque podía estar afectando muchas cosas en la vida de las personas. Después del 42% nos dijo que estaba afectando en todos sus proyectos, que los paralizó directamente a los proyectos. El 20% nos dijo que estaba afectando en sus viajes. El 15% en su salud. El 12% en sus relaciones con su pareja. El 11,8% en su rutina religiosa. El 6,7% en su vida sexual. El 2,7% en sus planes de formación. Y solamente el 2% nos dijo que no nos afectó nada. Impresionante realmente, Ericka, lo que nos estaban compartiendo. Y me parece muy interesante porque vemos que muchos institutos, organizaciones, carteras estatales, comparten estadísticas, pero estadísticas numéricas que no nos dan realmente ese reflejo de lo que está aconteciendo a nivel ciudadano. Y esta clase de estudios, de estadísticas, nos muestran totalmente otra realidad, que es la parte de las personas preocupadas con problemas y con una afectación integral en casi todas las áreas de su vida. Personales, económicas, familiares. Y bueno, esto es una alerta roja realmente. Sí, porque vos fíjate, con un estudio de esto, uno se da cuenta cómo están las personas, ¿no es cierto? Y cómo tenés que comunicarte con las personas también. Después otra pregunta era, ¿cuál era el sentir personal ante este aislamiento social que estaban viviendo? El 34% nos dijo que se sentían optimistas. El 32% nos dijo que estaban aburridos, que estaban cansados. El 31% nos dijo que estaba preocupado. Después el 21% nos dijo que estaba estresado. El 14% nos dijo que estaba creativo. El 11% nos dijo que estaba divertido. El 7% nos dijo que estaba nervioso. El 7% nos dijo que estaba agotado. O sea, fíjate cómo hay más sentimientos negativos que positivos. Sí. ¿No? Totalmente, eso se va reflejando a medida que vas compartiendo los datos. Es como que la mayoría de las personas que nos están observando se estarían sintiendo identificadas. Así como nosotros también nos estamos sintiendo identificados con cada uno de los porcentajes que ya vamos sumando. Gracias a los estudios que ustedes están realizando justamente desde Multitarget. Y quisiera mostrar un poquitito en cuanto a las capacitaciones que vienen realizando y qué tipo de capacitaciones. Y que nos hable un poquito de esa división de las mismas. Bueno, desde Multitarget estábamos iniciando una serie de capacitaciones que tenían que ver con temas como oratoria. Todo ese tipo de herramientas que le pueden ser útiles a los diferentes públicos a los cuales Multitarget está orientado. Una de esas capacitaciones es en tema de oratoria, en tema de liderazgo, en gestión también en cuanto a la gestión pública. Lo que pueda colaborar a mejorar la gestión de las personas. También temas de planificación estratégica, planificación estratégica empresarial. Esas son otras de las cuestiones también que estamos llevando adelante en cuanto a capacitaciones. Totalmente. Erika, volviendo un poco a la cuestión de los estudios y de las encuestas. ¿Cómo ustedes llevan a cabo estos estudios? Me parece muy, muy interesante conocer más a profundidad. Porque tenemos datos que no estamos viendo en otros lugares. Manezcamos, como ya te decía, datos financieros. ¿Cuántas empresas cerraron? ¿Cuántas fueron suspendidas? ¿Cuánto presupuesto se maneja? Pero estos datos o esta clase de radiografía es totalmente alterno, totalmente, digamos, transversal a los otros números que se manejan hoy día. Bueno, o sea, Multitarget tiene un equipo multidisciplinario, ¿no? Hay varios profesionales de diferentes áreas, desde la sociología, desde la economía, desde la psicología, yo soy politóloga. Entonces, entre todos, construimos los instrumentos, ¿no? Construimos los instrumentos que consideramos que pueden ser instrumentos válidos, ¿no? Y que pueden servir para colaborar, a mejorar. Por eso tal vez los instrumentos son diferentes, ¿no? El enfoque del instrumento es diferente. Bueno, está siendo diferente, pero suma, suma bastante y más todavía ante la situación que estamos viviendo. Si bien antes seguramente ustedes se desarrollaban de manera presencial, estamos queriendo saber, para todas esas personas que igual quieren seguir sumando proyectos a su vida, ¿cómo estarían haciéndolo? ¿Ustedes ayornaron a lo que es la parte virtual? Sí, sí. O sea, hay varias metodologías de recolección de la información, ¿no? Una es esa metodología face to face, o sea, de ir, tocarle la puerta, o hacer las entrevistas personalizadas. Esa metodología estamos evitando por el momento, ¿no? Por una cuestión de cuidado, ¿no? De cuidar al equipo. Pero estamos haciendo entrevistas telefónicas y estamos haciendo también entrevistas en paneles de investigación online. O sea, todas las personas en algún momento ya han sido encuestadas por nosotros. O sea, que es una base que hemos construido a lo largo de diferentes investigaciones que hemos realizado. Y definitivamente, Erika, esta nueva metodología de interacción digital ya viene para quedarse, y más todavía en multi-target. Y sí, y sí, todo, todo debemos adaptar. Todo debemos adaptar. Impresionante. Hasta que no se... Hasta que no se encuentre la vacuna. Totalmente. ¿Estos trabajos a nivel de encuestas, a nivel de sondeos, a nivel de asesoría, van a seguir en multi-target o va a evolucionar la empresa a un siguiente nivel buscando, digamos, nuevas áreas, nuevos rumbos? No, nosotros vamos a continuar haciendo estudios de investigación y estudios de mercado. O sea, posiblemente veamos de avanzar en otros productos dentro de los estudios, ¿no? O sea, ver qué otro instrumento puede ser útil para la toma de decisión, ya sea de un sector empresarial o un sector de gobierno. Quisieramos saber también un poquitito con cuántas asociaciones está trabajando también multi-target a nivel internacional. Bueno, estamos en Welpore, ¿no? En Welpore. También estamos en la ALIS, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales, de la cual yo soy miembro. Y después también estoy con USEI, que es una unión sudamericana de inmigrantes italianos. Definitivamente, todo el trabajo que estoy fijándome ahora mismo en el portal de multi-target relacionado a campañas electorales, no sé si sigue ahora mismo por tal incertidumbre, digo. Y por el momento eso está parado, ¿no? O sea, el tema de investigaciones de campañas electorales, yo creo que los políticos están un poco, están todavía paralizados ellos, ¿no? Pero más que nunca ellos deberían hacer estudios de investigación, de opinión pública, porque la gente está cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo te comunicas con la gente que está cambiando, no? Lo que sí se identifica es que la gente está cada vez menos tolerante, ¿no? O sea, ya no tolera tantas cosas que antes toleraba. Hoy la gente exige más calidad en la representación. Así mismo, la paciencia ya se agotó prácticamente, así que, bueno, en ese sentido también es importante aclarar eso, de lo hacer de manera fabulosa. Quisiera consultarte en cuanto a proyectos multi-target, seguramente tuvo una agenda que se tuvo que mover debido a la situación de la pandemia, así como a todos nos agarró. Quisiéramos saber si hay proyectos que, obviamente, se quedaron para el 2021, o si hay otros que están tratando de ejecutarlos pese a la pandemia. Sí, teníamos muchos proyectos, ¿no? O sea, proyectos en cuanto, o sea, teníamos clientes electorales, ¿no? Que iban por la búsqueda del poder en diferentes municipios del país, y eso se paralizó por el momento, ¿no? Así es. Erika, ¿cómo estás percibiendo esta segunda mitad del año en cuanto a las decisiones que ha tomado el gobierno a nivel económico, a nivel político? ¿Cómo estoy percibiendo las decisiones? Lo que yo estoy viendo, según los datos de la investigación, esta que les estoy comentando, es que la gente está muy informada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los escándalos en cuanto a la compra de insumos, lo que es lo que nos salió en la investigación, que el 96% de las personas estaban informadas de este escándalo, ¿no? Lo cual es alto, es muy alto. Y después, que la gente no tiene mucha esperanza de que se logre la resolución, ¿no? De que se sepa la verdad, por decirlo, de alguna manera. Entonces, ahí lo que se visualiza es que hay una erosión de la confianza fuerte hacia la actual gestión del gobierno. Lo cual el gobierno debería cuidar, ¿no? Porque esto se basa en la confianza. Después, otro tema que te quería comentar, ¿no? De la investigación. Como ustedes son un periódico netamente empresarial, ¿no? Los aspectos que la gente dijo que tenía en cuenta a la hora de comprar un producto, ¿no? Un aspecto que todos sabemos que es el tema del precio, ¿no? O sea, el tema del precio salió en la investigación, que es uno de los aspectos que la gente sí o sí tiene en cuenta, por el 78% estaba. Después el tema de la calidad también. Después, también el tema de la accesibilidad, que ese producto que ellos compren sea accesible, que esté por todos lados. O sea, que sea producto nacional también. Eso estaba en un 40%. Era uno de los tres aspectos que la gente tiene en cuenta. Que el producto sea nacional y que ese producto esté ayudando a la comunidad. Totalmente. Sí, adelante. Todos esos aspectos, obviamente, que desde la comunicación uno puede, ¿no? Con su empresa, con su producto, incorporarlo, ¿no? Claro, eso es lo más importante. De verdad, lastimosamente, bueno, como siempre decimos con David, nos quedamos con tantas preguntas. El tiempo en televisión pasa rapidísimo, pero queremos, obviamente, agradecer tu presencia y por sobre todas las cosas que puedas brindar un mensaje a todas esas personas que nos están observando que quisieran, obviamente, salir adelante. ¿Cuál sería, o cuáles serían las palabras correctas para justamente atravesar esta pandemia? Y que, o sea, en este momento, o sea, no hay que bajar los brazos, ¿no? O sea, hay que ser optimistas y que todo esto vamos a superarlo, ¿no? Y aprovechar este momento también para poder proyectar, para poder ver qué tipo de proyectos podrían desarrollar. O sea, lo peor que uno puede hacer es quedarse en su casa, encerrado, sin hacer nada. Así es, totalmente. Excelente mensaje, Erika. Queremos agradecerte tu tiempo, desearte muchísimos éxitos con la empresa, seguir adelante. Queremos seguir conociendo, por supuesto, todos los números y todas las investigaciones que van haciendo. Nos parece muy, muy relevante para tener ese teremómetro constante, diario, de cómo la gente se va sintiendo, de cómo cada sector también va percibiendo los, digamos, las etapas que estamos atravesando en medio de esta pandemia. Agradecerte tu tiempo y, como siempre digo, deseando que nos sea la última entrevista. No, gracias a vos, David. Gracias, Natalia. Y, bueno, por ahí, si ustedes consideran que en la próxima investigación hay algún punto que sería interesante indagar, sin problemas nos pueden hacer llegar. Excelente, Erika. Muchísimas gracias. Bien, y con esto es momento de hacer la pausa. ¿Qué pasa, Nadia? Así mismo, pero invitamos a todos los televidentes que se queden con nosotros, porque a la vuelta continuamos con más de este Foro Empresarial en 5 días TV. Vamos a la pausa y ya regresamos.